¿Qué tal chavales? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la gran campaña. Aquí estamos en la guerra de religión 1586, donde está el mapa diplomático y están enganchados los grandes poderes europeos para defender la religión en el imperio. Y de momento parece que la palma se la lleva Austria, que lleva un más 22. En el último capítulo, en los últimos minutos cayó Paraga, y el austriaco sin piedad la arrasó. Y va a tener unos 5 añitos para reconstruir la ciudad. En medio de oro, es rentable. La arrasó. Recuerda salviar Praga, que eso hay mucho oro. También es verdad que las grandes batallas se han visto aquí en Verona. Gran batalla aquí entre las fuerzas católicas y las protestantes, donde ganó el francés. Bueno, yo diría que el francés porque la moral francesa perdió a hombres, ganó la batalla. ¿Y si el atomón no va a pedir Transilvania? ¿Para qué vas a pedir Transilvania? Si no vale nada. ¿Por qué me gusta? Oye, Seldi. Rápido, otomano, yo te llamo a ti. Pero si te llamo a Transilvania, ¿no? ¿Qué fue aquí, no? No, te vamos al labio. Hungría mala, Hungría, defiende. Hungría mala, no ataques a Francia. Defiende, defiende. ¿Y eso te está haciéndome Hungría pidiéndome claims? ¿Dónde está Hungría? Yo le digo que solo pide a claims en Bohemia, pero hace ni puto caso. Dice, me da igual. Destruir. Tomano, declara tu guerra y se para abajo, que yo veo. Destruir. Es que solo puedo pedir... Todo, todo. No, solo tengo el de humillar. Qué mal es que no digamos, Tomano. ¿Cómo comprendo, digas? No, pero... Ah, mira. Puto jefe, está jodiendo. Mira, topa a Hungría. ¿Hasta cuánto que... Menos 22. ¿Dónde va? A Hungría. Pero yo le he dicho que defienda. ¿Dónde está Hungría? Que no la veo. Abajo, en Venecia. Ah, bueno. ¿Qué cuentas haces ahí, Hungría? Va a defender a Tebulma. Es una guerra por superioridad. Cancelar el acceso a la mitad de Venecia, que ya habéis vuelto a Hungría loca. Nunca. Venecia declara la guerra entre Milán. Justamente ahí, mientras tanto, aprovechando. Y vamos a ver cómo se desarrolla esto. No sé yo, eh. Si abajo en montaña... Ya cojo un menos 2. El español entró porque estaba liado con él, ¿no? Porque no estaba aquí en la Liga Católica. Sí, sí, no dio tiempo. No dio tiempo a la Liga Católica. Bueno, Portugal se estaba... Me he confundido de Clay, pero bueno. La cosa es que yo estaba en la guerra misma que tenía Austria. Entonces yo no podía hacer nada. No, pero que por alianza también se entra. Hombre, tenemos aquí a los caballeros. Claro, claro. Yo no puedo entrar por lo mismo que tú. Ahí va a Suez contra Polonia. ¿Vas a atacar en montaña? ¿Vas a atacar en montaña? Claro que no. Y yo me voy a quedar por aquí defendiendo. Oh, sí. Sí, sí. Bueno, mientras hay Venecia sin que nadie la viera atacando en Suiza. Ahí... Sí, ¿ves? De verdad. Es Holanda. Es Holanda. Qué general me ha salido. Venga, Holanda para casa. Madre de miña. ¿Te estás mentirando? ¡Qué paquete, tío! ¡Qué palito, chaval! De vuelta, chaval. Pa casa. Pa casita. Es que miras un general comparado con el tuyo, ¿sabes? Es el general me ha salido para basería. Paquete. No, no puedo ir a la guerra, maldita sea. ¿De quién es la guerra? ¿De Venecia o tuya? Arturo. ¿Qué cuá? Mía, mía, mía. Me parece que me va a salir hasta mal y todo. Me he asustado. Bueno, bueno. Llámame si quieres. Vas a seguir la guerra hasta que se rinda. Bueno, de momento yo creo que puedo hacerlo. Claro, que sí. ¿Cuánto te va a joder al ruso? ¿Por qué no? Ya ha sido el final. Y lo importante es participar. Cuando te caiga la última fortaleza. Además, tú tienes los condotieros. Aburro. Cuando te caiga la fortaleza. El 31 está ya. Bueno, mientras me... ¿Os parece si subimos a dos? Sí. ¿Qué pasa a vos? Sí. Sí. Un ratito Portugal. ¿Puedo pedirle a Bohemia en la paz, Praga? No. Creo que sí. Bueno, si le pilla a Bull Net. Te pasa. Te pasa. Sentías que... Tendrías que llegar, pero eso es muchísimo. A ver cuánto cuesta, Praga. Yo creo que podrá, ¿eh? Porque... Ahora cuesta 17 puntitos solo. A ver, comerme toda Bohemia cuánto cuesta. A ver, espérate porque estás jugando con más gente. Aquí... No, no, no. Ya lo sé, ya lo sé. Pero simplemente lo... Tengo curiosidad. Pero bueno. Hostias, pues. Oye, lo... Lo de la paz está un poquito bugueado, ¿no? Porque... O sea, 12% por Bohemia no puede... Por Praga no puede estar bien. Sí, porque la guerra religiosa te... Tienen menos tiempo de... Es que tiene un general del Copón, tío. Sí, aquí hay guerra religiosa, ¿verdad? Que Suiza estaba muy fuerte, tío. Seguramente no se van a pedir ni tarjeta. Bohemia, no te marques un poco de... Se van a pedir solo territorios, Francia. Por lo menos por nuestro lado. Austria... Austria no quiere la paz religiosa. Y al haber declarado Bohemia, nosotros no estamos contra. Mira España. O sea, aquí se van a pedir solo territorios. Extractorios, dinero... Eh, Patito, ¿le hiciste el claim donde te dije? ¿O no? Eh, no puedo. No, Francia no. Pero tengo que tener otra paz, eh. Que si quieres te la... Mira. Esto. Y se lo has ocupado ya. No, si te vas a pedir un solo territorio, ya te puedo decir que le hayan luchado hasta la muerte. Pues vale. No te vas a pedir nada en el continente. Pero por qué... Tío, ¿por qué no le pedís para el Danes? Es que tenemos cosas que arreglar él y yo, tío. Me cago en todo. El Danes está luchando con los buenos. ¿Qué van ganando? Madre mía, tío. Es que si no, me voy a aburrir yo y ya, como está perdida, me meto. Total, ¿qué más va? Yo te digo lo que tengo pensado pedir a ti, Francia, que no me parece mucho. A ver, ¿qué le va a decir? Que Patito no la puedo pedir si no la ocupas entera. Vale. Pero vamos, como Francia no va a aceptar la paz, ahora te lo miro. Si alguien le pide algo a Francia, igual el otomano entra en un conflicto paralelo. Sí, sí, me están pidiendo tres provincias. Por tanto. Ya sé lo que estáis. Uy, uy, otomano. Puede entrar ahora a cambiar la balanza. Francia ha entrado en una guerra y yo le voy a pedir cosas. Ah, vale. Ya sé. España le va a pedir algo tiempo. Vamos a levantarle base entonces ya de camino. Bueno, pues yo ya he terminado por aquí. ¿Dónde me voy? Eh, tú eres mi amarga, ¿verdad? Sí. Pues bien. Adiós. Pero se vea. Venga, es una serie de 77. Sabes, turco, que cuando firmemos la paz, el francés va a tener una tregua de la hostia, ¿no? Lo digo porque no vas a poder contar con él y te vas a enfrentar tú solito a nosotros. Eh, me como un, no me como un. Venga, no me voy a comer. ¿Puedes forzar la paz? A lo mejor. No, no puede. Con esta guerra no. Pa' ti todo, pásame Ulm, que no me acepta paz. ¿Por qué no pueda? Venga, se lo voy a dar a... No sé qué hacer con Ulm. ¿Por qué no puede? ¿Por qué no puede? Es que no sé qué hacer con Ulm. No tiene dinero tampoco que me interese. ¿Monesta? No, venga, no, Ulm. Venga, dame reparación de la guerra y no jodió. ¡Dios! No se puede desastar. Ese micro... Avisad antes de declarar la guerra, eh. ¡Pum! Será la paz. De la paz. No, no, eso era la paz con Ulm. De hecho ya solo queda Francia. Mirad, cuneo. Tengo un 91% de asedio, he hecho. ¿A ver? 61% de asedio. Ah, sí, yo también. Me ha pasado lo mismo en Florida. Eso nunca lo he visto. Puedes tener hasta un 100% únicamente. Mi máximo ha sido 71, sé cuánto, pero vamos. 91. Tía, como has tenido que tirar de... Joder, de mercenarios, ¿no, Holanda? Ya ves. Pues ya, has duplicado y el ejército casi. Te aprovechas de mí, eh, Holanda. Sí. Como que no se ha llevado toda la suerte a él. No ocupan lo que te había dicho, aunque sea con un soldadito. Yo me he cargado a... A ver si ahora hay suerte. Oye, ¿el conflicto europeo se puede pedir territorios coloniales? Claro. Ah, por fin. Si no... Si no se pudiesen... Si no se pudiesen pedir territorios coloniales, entonces, por ejemplo, Francia no tendría nada que hacer. Vale, ahí va, ahí va. Joder, chaval. Los dados que está sacando el cabal. Hostia, ¿cómo te va a poner? Madre mía, pero... Los dados... Qué vergüenza, tío. Los dados que está sacando el hijo de puta. En Suiza contra... Cuidado que pueda, eh. Cuidado, Venecia. Pues no, la colonia... Pero Venecia solo por número gana, hombre. Solo por número. Hombre. Eh... ¿Dónde me meto? Yo ya no sé dónde meterme. No hay sitio en Boemia ya. O tienes que ocupar lo que me habías dicho, porque si no, no me deja pedirlo. O sea, lo puedo pedir para mí también. Tampoco me importa, ¿no? O sea, ¿qué es exactamente? Porque ahora mismo no sé... Ah, no, no llego, porque no... Que yo no estoy en la guerra. A mí no me lo vas a poder dar, pero si te lo pides tú, yo te lo pago luego. Cédele eso de... A quien sea que se lo vayas a dar. Mira, tío, que yo no estoy en la guerra. Yo todo lo que conquisto es suyo. Ya está. Eh... ¿Qué te iba a decir? ¿Qué haces, Suiza? ¿Suiza? ¿Qué haces, Suiza? ¿Qué pasa? ¿Qué digas? Adiós, Suiza. ¿Qué te iba a decir? Eh... Marca, marca... Suiza se ha metido ahí a... Marca que no ataque porque se muere. Dime, dime. Ah, nada, nada. Te iba a decir... Bueno, ahora no, no, que estamos en guerra. Pero comete Nassau, ¿no? Bueno, eso le viene bien a... Sí, ahora que pueda. Eso le viene bien al plan, ¿eh? Así le baja el deseo de libertad. ¿El qué? Eh, no tengo tanto dinero, tío. Tengo una tropa, Suiza. Ah, ya. Bueno, ya está controlada. No sé qué hace ahí. Joder, mía. Bueno, pues... Ahora voy a esperar a que los suman. No puedo, tío, si es que voy perdiéndole. Aprovechar a saquear. Yo te lo reviento. Lo reventamos entre los dos, pero... Yo qué sé, yo ya voy a intentar... Ya tengo la jarda libre. ¿A que no sea tan vergonzoso esto? Tú, quédate con la ESO, si quieres. Mira, Marca, pásame Neus, Andrés. Cures pieles. ¿Cuál? Que está ahí abajo, donde Cracovia. Dame acceso, militar. Espera, espera. Bueno, espérate. A ver si no. A ver si la voy a liar otra vez. ¿Y si quieres irte a saquear Bohemia o tal? No, no lo voy a hacer. La última batalla para Suiza. Suiza, Suiza. Suiza, Suiza. Hijo de puta. Bueno, ahora creo que morirá, ¿no? Con 80.000 K, sí. Mira, pero mira la moral, tío. Pero si tienen ganas, tú, ¿no? Me gustaría ver lo que estás haciendo. No, no, la nuestra. Porque están llegando aquí, venecianos. No, no te voy a llegar. Danes, marca al Suiza que no haga parqueladas. Suecio, Suecio. 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 Bueno, te debo una. Sí que me ha dado con Suiza. Pues me la devuelves haciendo lo que te digas. Oye, escúchame, babo de formar Italiaks con Kirchner. Pero yo no puedo. Vamos a ver. No puedo, eh. Mi K-sus Belli no me deja. Eh, ¿qué estamos haciendo? El de humillar. ¿En serio lo has dado humillar? Madre mía. Pero porque... Me he confundido, sí. Bueno. Es que lo he hecho todo mal. No pasa lo mismo que pasó en la MP anterior, la guerra con Paz. He hecho un Paz ya. No, 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 no te preocupes. Maca ya se ha muerto. Bueno, pues apóyale la rebelde. Vamos, si quieres nos la cargamos entre los dos. Ah, sí, yo ya voy a pedir la Paz. Tengo un 99%. Mira ahí el Persa que calladito está en España 12 por India. España, tienes que ocupar. Vale, venga. Vale, si quieres. Estoy en eso. Y la colonia de la Carolina, si quieres quítasela también. Así es. Oh, que has pedido. Pero... Esa es la que vas de poner tú ahí, no la es de Florida. La has puesto ahí, no la es. No, se las he quitado. Se pueden quitar en cara. ¿El defensor de la fe cristiana es Inglaterra? Lo siento. No, pues no tengo dinero. No, no, no. Sí, yo te iba a decir que ya no sé qué estamos haciendo. Sí, Inglaterra se ha echado protestante. Y a Frank, ¿verdad? No me había dado cuenta. Bueno, por lo menos ya he hecho algo más o menos normal. Estoy aprendiendo a jugar. Bueno, y Rusia vuelve a ser totalmente ortodosa. Bueno, es un reducto hay que... La guerra de religión está al menos 47. Ya pronto se podrá forzar la paz, ¿no? No, porque... Bueno, a Bohemia sí. Lo que pasa es que ir a Francia no. Entonces Francia no sé qué vas a querer. No sé cuál es tu objetivo realmente. ¿Yo? Una tregua. Para que llegue a Cuneo. ¿Quieres paz blanca en esta guerra? Vale. Si es posible, sí. Porque no puedo... Sería... Demasiada baja. Intentar defender mi territorio. Sí, sí. Pero... Yo ya he dicho, si me pidió un solo territorio, voy a seguir luchándola. Pero... Pero... Francia también entiende que te has metido en una guerra. Pues como yo a la que me metí con Pati y todo. La voy a seguir luchando. Y te digo que no va a subir el War of the Out. Porque estás bloqueado al 100%. Te vas a subir solo. No hay igual. ¿Y tú sobras? Que suba. Es gratis. Ah, sí. Los franceses hacen túneles. Y así que tampoco puedes... Yo lo digo por ti. Más que nada. Y... Y... Pensad en el pueblo ruso. Que así no se puede independizar. ¿Qué piensas en el ruso? Te jodes. Pues no aliarte conmigo. Bueno, menos más que no me valía contigo. Aliarte conmigo. Te mando alianza. No. No puedes. Quieres mandárselo a Tane. Estamos en guerra. Bueno, después de la guerra. Tú lo pones y no me acabas con él. Fíjate. Qué bonito. Parece Austria del Norte. Ahora Bohemia. No lo sé. Que me mando a pesta de paz. ¿Quieres hacerla por individual? Yo te mando lo que he quedado ya con las aliados. Me parece bastante razonable. No es razonable. Coño. ¿Qué território? Estás tratando con el puto lacros, tío. ¿Qué te crees? No es razonable. Tu muerte es razonable. Bueno. Ya he recuperado mi posición en las potencias mundiales. De la quinta plaza. A ver, Francia. Esta guerra la has perdido. Ahora bajará a sexta. Cuanto bueno. Pues tendrás que asumir que has perdido. ¿Lo asumo que he perdido? Lo asumo. ¿Cuál está? Es la mejor de esta idea. En todo caso, se irá a Dinamarca de potencias, no bajaré yo. No, no. Se quita. Yo creo que se quita. Si el 80% de su total es mío. Él tiene 388. Por eso digo que él sale. Él sale. Él sale. Yo ocupo a su puesto, pero que yo no pierdo posición. Seguramente. Bueno, yo ocupo a su puesto si tengo la imprenta. Míralo, tío. Puta suiza, tío. De verdad. No quedo en tercera. Todavía me la diga. Quizás el auto más no sea el segundo. Putos lentos. Si incorporo la imprenta, me quedo en segundo durante un tiempo. Hombre, con Dinamarca la conseguirás más rápido, ¿no? Sí, es lo bueno. Sobas de tremecen. Qué ricas. Bueno, aquí. ¿Qué haces? Comida. Pediré préstamo ahora. Comida. Voy a tener que pedir también un préstamo. Estoy ganando dinero. Yo ahora mismo tengo 1,5k. Yo he adoptado la imprenta. No, huyes tremecen. ¿Por qué huyes maldita señal? Se ha escapado. A ver si me gusta tremecen. Pero tú por portugán, ¿no, patito? Ya volverá. Que lo cogerá. Ahí están los a mano. Contra sinopla y demás. Oye, pensándolo voy a dejar de pagar los fuertes de Bohemia. Porque es que... Bueno, sí. Ten cuidado porque te pueden salir tarde. Bueno. A mí si me salen nacionalistas de Baviera no me importa. Lo que pasa es que me dan las provincias de Baviera. Esto es pasado ya, ¿no? Yo cuando Francia esté dispuesta a pactar. Rusia es 100%. Ya te lo he dicho. Pídeme cosa. Mientras no sea el territorio de Europa. A ver. A ver. A pedir. Es las provincias del imperio. Es la provincia económica, hombre. Están cabezones. ¿Y el lotario ya te la ha dejado? ¿A ver cuál hay dentro del imperio? Ninguna. Coño. ¿Qué tal? O sea, yo quiero mi cobre. Que me lo quitaste ahí a traición. Se va a luchar entonces. No, pues se luchará. Yo sigo a top y con tolman power, así que. Yo, más o menos. O no, Venecia, porque no mueres. ¿Boemia ocupa a Bari? ¿Cómo que no ocupa a Bari? ¿Tiene? Ah, no. ¿Es serio? ¿Boemia? Venga, vamos. Que quiero partir la cara a la gente de la esteta. Yo también. Tú también. Vamos juntos. Bueno. Venga, güey. Estáis violando, ¿eh? Un heredero, que es cruel. ¿A dónde va un Gría de nuevo? Pero un Gría que no. A ver, un Gría, quédate en casa. Un Gría va a matar a Gelsa. Un Gría quiere matar a Gelsa. Menos mal que no me he comprado el DLC. Pues que... Me he ido a comprar y hacéis esto un Gría. ¿Saco un nuevo general o lo espero? Bueno, vamos, espera. Ah, fui mal ya la paz. Qué ruso, tío. Hombre, si veis la paz blanca, ya vosotros. Sí, claro. Buena, ¿qué dices? Yo ya lo digo. Como te dicen, con los 92 no metáis ya paz. Me meto en la guerra. Nada da igual enorme y me da igual como aburro. Por eso, te jode. Eso te pasa por haber votado en contra. Yo quería que lucharamos contra el pib. Yo creo que con esos 5k no te da, ¿eh? No, no, no. Está ahí para hace tiempo. ¿Quieres que me los cargue? Llámame. ¿No me puedes llamar a la guerra? Para que el cabrón no salga... Para que no saque más el cabrón, ¿sabes? ¿No me puedes llamar a la guerra de Svita? Y me cargo los calcitos. Sí, pero no puedo llamar a Hannover. Ya no queda nada de Svita. Ya veis como me las arreglo yo solo. Mentira, si me lo he cargado yo. Ya, por eso. ¿Me la diste, Sahel? Joder, cuantos barcos, ¿no? En mis costas. Son moridos. Se me han apoyado. No, ¿por qué ocupa eso? Ya, ya. Escúchame. Ah, la avenger. Sí, avenger. Deberíais quemar lo que os dije. Hostia, rebeldes de Wemia. Voy a matar a los cabecinos. Son gratis. La marca que te matan a esos 7k. Marca, entra acá. Yo también quiero unirme a la colisión. Y Austria se va para el lado contrario. La madre me lo parió. O sea, no entiendo muy bien qué objetivo hay. O sea, con la guanta ahí, a lo loco. Yo cuando Bohemia quiero. Eso es de la paz. Bueno, cuando Francia, porque Bohemia... No, no, no. Yo ya te lo he dicho. Yo aquí puedo seguir. Danos dinero. Si te parece poco premio quedarte con Bohemia. Que no me voy a quedar con Bohemia. Pero ¿cuándo Welscore crees que tengo? Por Dios, pues... Hombre, ¿sabes que cuando desaparece la Francia? ¿Más a mi pobre me estás poniendo entonces? No sé si me entiendes lo que quiere decir, Saje. No, me lo he dicho. Ah, no, 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 no. A ver. ¿Quién va en la colonia esa? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Oye, subimos a dos o seguimos a uno? Ah, si subimos que se ha caído a Venger Ah, que se ha caído a Venger Que ha dicho? No te he escuchado, Fabián Bueno, vamos a hacer una pausa y así entra Venger Espero que os haya molado el nuevo El nuevo ha caído ¿Quién se ha caído? Bueno, igualmente se ha acabado el capitulo Espero que os haya gustado Si os mola ya sabeis dadle like, favoritos Y si queréis más suscribíos Recordad que os podéis unir también a la Matterhorn Gaming Community En Discord y en Steam Nos vemos chavales, un saludo y hasta la proxima ¡Gracias!